Buenos días, bienvenidos un lunes más a la entrevista en directo y abierta a redes sociales de zoquejo.com. Hoy tenemos con nosotros a Juan Alcalde, futuro concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia. Juan Alcalde Castro, casado y con dos hijos, es aparejador y arquitecto, profesión que compagina con la educación superior, primero como profesor asociado de la SEC y luego en Yale University. También ha sido voluntario de Arquitectos sin Fronteras. Dada la situación política de los últimos años, decide colaborar con Ciudadanos, formación con la que formará muy pronto, de la que formará parte muy pronto como concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia. Hola Juan. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. A vosotros por entrevistarme. Estamos en la terraza con estas espectaculares vistas en el Yale University. Nos puedes hablar un poquito, eres profesor de esta universidad. Háblanos un poquito como arquitecto también de este entorno, de este edificio. Pues a ver, lo primero es que estamos en un edificio que es una maravilla, que ha sufrido un montón de cambios. Ha sido monasterio, el monasterio de Santa Cruz, la Real. Está aquí la cueva de Santo Domingo de Guzmán, que es una maravilla, que los argoyanos tendrían que conocerla porque es un barroco estupendo. Y luego ha habido diferentes usos en el edificio, se ha ido transformando, los claustros se han ido añadiendo unos a otros y luego pues también hay arquitectura civil, porque esto fue auspicio, fue de la sección femenina, hasta que en el año 97 se convirtió a universidad, se instaló aquí la Universidad SEC y desde el año 2008-2009 vino el Instituto de Empresa a este maravilloso entorno que es espectacular. Vemos aquí la Alameda, el Eresma, vemos a un Vicente el Real y bueno, pues un entorno estupendo para una universidad. Bueno, vamos a compaginar las preguntas que nos han lanzado los internautas a través de zoquejo.com, a través de Facebook y de Twitter con el cuestionario propio. Muy bien. Y bueno, la primera pregunta es obligada. Próximamente será concejal, aunque te apellidas alcalde, serás concejal del Ayuntamiento de Segovia. ¿Te lo esperabas? La verdad es que sí, porque cuando hicimos las primarias y salí con el número 2, pues veía que había bastantes posibilidades. Y ahora que dices lo del apellido, en el colegio y en el instituto toda la vida, diciendo te vamos a rebajar a concejal cuando me portaba mal o hacía alguna cosa, pues mira, finalmente concejal de Segovia con mucho orgullo y con mucha responsabilidad y con muchas ganas de hacer bien las cosas, la verdad. Porque tienes vinculaciones con Segovia, ¿nos las puedes explicar? Tengo vinculaciones en Segovia porque he vivido toda la vida aquí hasta que terminé la carrera y me tuve que ir a Madrid, formé mi empresa en Madrid, un estudio de arquitectura con otros socios. Empecé a trabajar, pero siempre con vinculación con Segovia. He tenido aquí bastantes clientes, incluso el Ayuntamiento de Segovia ha sido cliente y luego desde 2005 he sido profesor aquí, con lo cual mi vinculación con Segovia siempre ha existido y tan contento. Homo Politicus pregunta, ¿qué balance hace del 24M? ¿Cuál va a ser la política general de pactos? ¿La política general de...? ¿De pactos? De pactos. ¿El balance y luego la política general de pactos? El balance es muy positivo. Dos concejales de una agrupación segoviana que llevamos relativamente poco tiempo trabajando, pues yo creo que es un éxito. Las encuestas nos decían que íbamos a sacar 4 o 5, pero yo creo que eran, vamos, lo hablábamos en las reuniones, eran un poco exageradas porque veíamos que al ser nuevos, somos todos profesionales, todos estamos trabajando, todos hemos hecho un programa muy digno, hemos trabajado muy fuerte, pero teníamos nuestros trabajos aparte, con lo cual, pues bueno, hemos cometido fallos en comunicación, en darnos a conocer, con lo cual con todos esos problemas, pero con la ilusión y con que la gente nos apoyaba, pues hemos sacado un resultado más que bueno desde mi punto de vista. En cuanto a pactos, pues seguimos las directrices del partido a nivel nacional. No entramos en un gobierno si no hemos ganado las elecciones, pero estamos dispuestos a hablar con las listas, sobre todo la lista más votada, para posibles acuerdos puntuales, para favorecer la gobernabilidad de la ciudad, en este caso de Segovia, que tiene muchos problemas, que hay que destaponar, y nosotros sí que queremos estar ahí, apoyando entre lo que podamos. Siempre hemos dicho, aquí ninguno somos políticos, con lo cual no estamos haciendo cálculos extraños de sillas y tal, sino que queremos es sumar, siempre sumar para mejorar la vida de los ciudadanos a través de nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Segovia. Otra de las cosas que queremos hacer es favorecer la participación de los segovianos, pero bueno, solo si quieres lo hablamos más tarde. A nivel nacional, el resultado obtenido el 24M, ¿cumple con las expectativas que tenía Ciudadano? Yo creo que sí, yo creo que sí, hemos dado un salto grandísimo porque veníamos de nada a lo que hemos conseguido. Entonces todo ese número de concejales en los ayuntamientos y los diputados en los distintos parlamentos autonómicos, pues yo creo que es un resultado muy, muy bueno. A veces el crecer demasiado en muy poquito tiempo también genera problemas. No sé si nos puedes comentar alguno de esos problemas que ha habido en algún punto también de Castilla y León. Pues sí, ha habido algún punto en Miranda, de Ebro. Eso sí que puede ser un problema. Nosotros a nivel segoviano no lo hemos notado. La gente que está trabajando en Segovia es gente conocida, es gente de aquí, que sabemos lo que hace, sabemos que quieren trabajar por Segovia y es gente que tiene su trabajo, con lo cual no hemos visto, yo entiendo que la gente sospeche, pero no hemos visto a nadie, absolutamente a nadie, que quiera meterse en política aprovechando el momento. No, al revés, es gente que está muy desilusionada con la política y que quieren aportar cosas. Y en eso estamos la mayor parte de la gente. Eso sí, tendremos que tener cuidado, obviamente, como partido, en que no se, entre comillas, se entienda que no se nos cuele nadie que no queramos. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, que pide Ciudadanos para formar gobierno en Castilla y León? ¿Cómo van esas negociaciones? Pues a nivel de Castilla y León es lo que sigo por los medios. O sea, es la misma política de pactos, de política de hablar, que en el resto de España. A nivel de Castilla y León, eso nosotros ahora mismo no tenemos más información que la que están dando el propio partido. En ese aspecto es totalmente transparente. O sea, estamos diciendo todo lo mismo y es lo que estamos haciendo. A título personal, ¿qué le parece la decisión de Herrera? ¿De retirarse o no retirarse? Pues bueno, sobrepase un poco mi ámbito, que es el municipal, pero bueno, en principio respeto si se quiere retirar, pero creo que lo debería haber dejado más claro antes de las elecciones. Se supone que se sabía, que lo había dicho y bueno, ahí tienen problemas en el PP, pero me gustaría, vamos, no es que no me importe, que me interesa, pero no me querría desviar de lo que nosotros hacemos, que es política de Ciudadanos y nosotros a lo nuestro e intentando hacer lo mejor posible las cosas. Aterrizando al ámbito municipal, ¿ha habido ya algún tipo de contacto? Porque la alcaldesa, Clara Luquero, en funciones todavía, sí que habló de algún contacto telefónico. ¿Ha habido algún tipo de contacto ya? Nosotros, bueno, como coincidimos en Segovia en distintos actos, vino el otro día la universidad y pues hablamos de que teníamos que hablar, pero todavía nos ha producido un encuentro, digamos, formal con el Partido Socialista, con Clara y con Alfonso y con Juan Luis. Ciudadano pregunta, ¿es favorable Ciudadanos a una integración con UPyD? Es una formación que, bueno, ha obtenido en Segovia el mejor resultado de toda España y que ha conseguido, ha tenido unos resultados gemelos a Ciudadanos en Segovia, dos concejales en el ayuntamiento y un diputado en la Diputación Provincial. ¿Sería favorable Ciudadanos a una integración con UPyD? Pues eso depende de la dirección del partido. Lo que sí que está claro es que en Segovia se ha valorado el trabajo que ha hecho UPyD durante los últimos años con el tema de Caja Segovia, etc. Y nosotros, en principio, tenemos muchos puntos en común con ellos, pero a nivel nacional es donde tienen que hablar si va a haber integración o no. Nosotros estamos dispuestos no solo a acoger, digamos, a gente de otros partidos, pero no solo de UPyD, sino del Partido Popular Desencantados o del Partido Socialista Desencantados. Tenemos mucha gente desencantada en general de la política y lo que queremos es tener más masa crítica. Así que ya aprovecho para decir que nos gustaría que se acercaran a nosotros, especialmente gente joven, que se ilusionen con la política. Y en otro orden de cosas, también creo que Ciudadanos es un partido de futuro y UPyD tiene sus problemas. Tampoco quiero ahondar en los problemas que tiene, pero creo que nuestra fortaleza es en el futuro que tenemos en España ahora mismo con las elecciones municipales pasadas y con las futuras, las generales. Una de las principales propuestas que ya ha avanzado incluso desde la campaña electoral de UPyD es que desde el Ayuntamiento o desde la Diputación se personen en las causas de Caja Segovia. ¿Qué postura tomaría Ciudadanos al respecto tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación? Pues a ver, nosotros lo que queremos es, primero, entrar en la Diputación para trabajar desde dentro, porque nuestro objetivo es que no haya Diputaciones, porque creemos que es duplicidad de administraciones, creo que se podría gestionar mejor el tema de los pueblos, en este caso en la provincia de Segovia, a través de mancomunidades, a través de otro tipo de gestión, otras herramientas más transparentes que la Diputación. Entonces vamos a ver qué hay en la Diputación, vamos a ver qué nos encontramos y a partir de ahí si hay que ir con UPyD, desde luego que iremos para limpiar un poco los posibles problemas que haya habido con todo lo que se cuenta de Segovia 21, la Caja de Oros de Segovia, etc. ¿Qué le parecen las críticas de Vox a Ciudadanos? ¿Las críticas en qué sentido? Sí, bueno, pues, Letilda de Partido Catalán, en fin, ha habido algún rifirrafe en Madrid, bueno, ¿qué le parece? Pues, que al final, Vox sí que es un partido que tiene reminiscencias de los partidos anteriores, con lo cual, pues, ha habido roces, evidentemente, nos han criticado varias cosas, pero la verdad es que no le hemos hecho mucho caso, la verdad, porque que sea un partido catalanista, está claro que ya no, que ha nacido en Barcelona en respuesta a la unificación de España, a los problemas que tiene España, pues nos parece bien que esté en Madrid o en Barcelona, a mí prácticamente, me da igual, puede funcionar perfectamente. Yo vengo de una ONG que está centralizada en Barcelona, Arquitectos sin Fronteras, y no hemos tenido ningún problema, al revés, casi mejor porque se descentraliza un poco todo. Ya entrando en temas concretos, municipales, Segoviano pregunta, ¿qué propuestas va a hacer Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia? ¿Cuál va a ser la primera? Pues, a ver, la primera es, bueno, tenemos un montón, y no sería la primera, sino serían las primeras. Las primeras son las que entendemos que son fáciles de poner en marcha y que en principio no van a costar dinero al ciudadano, que son como la mejora de la comunicación del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una página web un poco engorrosa, tienen unos newsletters que están bien, pero que no codifican bien la información, con lo cual queremos mejorar la información al ciudadano. Otra cosa importantísima es el PAIS, desatascarlo. Ahora mismo Segovia está paralizada, sobre todo el casco, por el tema del PAIS, queremos desatascarlo. Tenemos un montón de propuestas, unas más complicadas que otras y que necesitan más trabajo y más reflexión, pero tenemos muchas que son simplemente de gestión, de eliminar duplicidades, de mejorar la comunicación entre las distintas concejalías, etc. Bueno, va un poco en la misma línea esta pregunta. ¿Qué le gustaría cambiar del actual funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia? ¿Qué considera que falta? ¿Qué es lo que aporta Ciudadanos que puede cambiar, que debe cambiar? Pues mira, Ciudadanos lo que quiere aportar sobre todo es flexibilidad, transparencia y comunicación, de primeras, aparte de todos los problemas de infraestructuras, etc. que podamos tener. Creemos que una sede electrónica es fundamental. O sea, el Ayuntamiento de Segovia creo que se puede permitir en una sede electrónica que con nuestro DNI o con la firma digital podamos acceder a distintos trámites. Eso atraerá no solo mayor actividad a los propios segovianos, sino que atraerá también a futuros emprendedores, a gente que necesite información, a gente que se quiera instalar en Segovia. Con lo cual eso creemos que es una prioridad antes, por ejemplo, que el CAT, que ha costado mucho dinero y en cambio lo otro, creemos que la rentabilidad es mucho mayor. ¿Qué propone Ciudadanos para el CAT? Algo nos avanzó la número uno, Orejana. ¿Qué propuestas tiene Ciudadanos para el CAT? Pues ahora, no depende de nosotros porque no hemos ganado las elecciones, pues querremos sacar la mayor rentabilidad a ese edificio, integrándolo en otra red de centros tecnológicos y de emprendedores. Tenemos que conseguirlo junto con el Ayuntamiento de Segovia, pero vamos a ver cómo articulamos esa incorporación de este edificio enorme, que todavía está sin equipamientos, que todavía está cerrado y a ver lo que nos cuesta. Porque ese otro de los temas que antes no he dicho, que queremos hacer en el Ayuntamiento, es que todas las inversiones a partir de ahora en el Ayuntamiento de Segovia tengan unos objetivos y unos indicadores para ver si se han resuelto o no, si se han conseguido o no. No puede ser invertir dinero en un CAT sin saber qué pasos va a llevar ese proyecto, si va a ser viable o no, en los distintos escenarios de crisis, no crisis, etc. ¿Qué herramientas y qué indicadores nos van a hacer ver que realmente ese proyecto es positivo para Segovia? La número uno también habló de algunas propuestas relacionadas con la universidad y, bueno, qué mejor sitio para hablar del tema que aquí, en esta universidad privada, y hay University. ¿Qué propuestas tiene Ciudadanos? Que luego, bueno, tendrá que pasar por el Pleno y ser aprobada o no y valorada por los demás grupos con mayoría. ¿Qué propuestas tiene relacionadas con la educación y con la universidad Ciudadanos a nivel municipal? A nivel municipal, hombre, no hay competencias a nivel municipal sobre el tema de las universidades, pero sí que hay convenios, hay distintas actividades que se pueden hacer junto con la universidad. De hecho, yo he estado aquí en esta universidad trabajando en convenios con el ayuntamiento para sacar adelante distintos proyectos, para que los alumnos tengan experiencia, vayan adquiriendo experiencia y luego, sobre todo, un tema de investigación que es importantísimo, el ayuntamiento con la universidad, podemos sacar muchos temas interesantísimos de investigación y de estudios sobre Segovia. Hay un gran potencial de recursos humanos en la universidad y que queremos aprovechar. ¿Podría concretar algún, un poquito más, algún proyecto que podría realizarse? ¿O todavía no hay nada en mente? Hay muchas cosas en mente, pero las tenemos que jerarquizar y estudiar. Pero bueno, hay temas que se están haciendo ya, como el tema del tráfico, ahora mismo hay otro tema de la muralla que está llevando el ayuntamiento actual. Serían ir avanzando sobre temas que ya están lanzados y abrir otros nuevos. Pero el tema del turismo es fundamental, como intentamos que el turismo sea de mayor calidad, de pernoctación, etcétera. Podemos aprovechar la universidad para eso. ¿Qué diría ante las críticas que ha recibido en su momento el convenio entre el ayuntamiento y Yale University en la Casa de la Moneda? Las críticas, pues a ver, al final lo que se trata es dar contenido a las distintas infraestructuras que hay en Segovia, con lo cual no entiendo muy bien las críticas, porque la universidad lo que está trayendo, esta universidad especialmente, está trayendo mucha gente de fuera, que eso es un valor para Segovia. Aquí el 70 o el 80% de la gente ya es extranjera, ni siquiera es española, con lo cual se está generando muchísima actividad en Segovia, está dando muchísima riqueza a Segovia y yo creo que lo que hay que hacer es cuidar a los emprendedores. En este caso, esta universidad yo entiendo que no solo los emprendedores que son los alumnos, sino también la dirección, con lo cual esos convenios creo que son muy necesarios. Antes ha comentado el PEAIS y bueno, como arquitecto y aparejador, ¿cómo valora? ¿Cuáles son para usted los principales problemas que tiene Segovia a nivel arquitectónico, aparte del PEAIS, por supuesto? Pues a ver, Segovia es un tema muy complejo, muy interesante y a mí me encanta porque tiene un montón de variables. El ser arquitecto está bien para tener una imagen global o quizá integradora, pero Segovia es una ciudad en la que no solo obviamente tienen que pensar los arquitectos, que es uno de los problemas que yo le veo al PEAIS, redactado por un arquitecto, sino que tiene que contar con la mayor parte de los ciudadanos posible. Eso es otro error que ha creado el ayuntamiento. ¿Qué problemas tiene Segovia? Bueno, pues evidentemente temas de tráfico, temas de rehabilitación de muchas viviendas que están en decadencia, que se está ahogando el casco histórico, tiene un montón de problemas, pero también un montón de virtudes que son las que queremos potenciar. ¿Y cuáles son, no sé si puede dar algunas pinceladas, de algunas de las propuestas que propone desde Ciudadanos para combatir esos problemas? Pues el casco histórico nos gustaría flexibilizarlo. ¿Qué quiero decir con flexibilización? Pues hacer como en otros países o en otras ciudades, mejor dicho, con planteamientos parecidos o con situaciones parecidas, aunque ninguna es siempre igual. Por ejemplo, el tema de cohabitación del peatón con el vehículo, peatonalizar todo me parece un error, porque al final termina asfixiando las ciudades, termina por ahuyentar a la gente que quiera vivir aquí. Otro problema es los equipamientos. Se están desertizando un poco los equipamientos en Segovia, ya el tema de los colegios es evidente, el tema del sanitario también es evidente, incluso ya los supermercados y ese tipo de cosas. ¿Qué hacer? Pues posibilitar a la gente que venga otra vez al centro, permitiendo hacer viviendas, ayudando en temas de viviendas, rehabilitación con la base de la eficiencia energética. Muchas cosas se pueden hacer. Es un tema muy complejo para tan poco tiempo, pero sí queremos en esta legislatura trabajar en ese sentido. Bueno, ahora una pregunta sobre un tema de actualidad, de rabiosa actualidad, que también apareció en la campaña. A ver. ¿Apoyará la propuesta de la alcaldesa de un censo de ADN canino para que los dueños de los perros se hagan cargo de sus excrementos? Bueno, vamos a ver. Este es el tipo de proyecto. Mira, voy a dar el beneficio de la duda, pero quiero que ese proyecto diga que va a dar estos beneficios a la ciudadanía. Este dinero que vamos a implementar o a invertir en este proyecto del ADN canino va a traer los siguientes beneficios para Segovia. Los menos excrementos en las calles, que la gente se mueve más libremente porque no hay calles llenas de porquería, distintos indicadores. Y cuando me lo presenten diremos, oye, pues efectivamente, no es una ocurrencia, sino una idea. Entonces nosotros apoyaremos las ideas, no las ocurrencias. Entonces a ese titular, que a lo mejor, insisto, doy el beneficio de la duda, tiene un trabajo detrás que dice, oye, esto es bueno para Segovia y este dinero que vamos a invertir, pues va a mejorar la calidad de vida de los segoianos. Nosotros apoyaremos. Así de primeras, no parece muy loable, pero bueno, muy plausible, pero bueno, dejemos el beneficio de la duda, hablemos, hablemos. Ciudadanos de Segovia ya ha decidido quién va a ser su representante en la diputación, María Cuesta, alcaldesa en funciones de Espirdo. ¿Cuáles han sido los resultados a nivel general en la provincia y cuáles son los objetivos de Ciudadanos a nivel provincial, teniendo en cuenta que, como ha comentado antes, plantean su disolución? Sí, pues lo que estábamos hablando antes, precisamente, pues va a entrar María Cuesta, que es una mujer estupenda, ha sido alcaldesa de Espirdo, ha vuelto a ganar las elecciones, ha dejado el ayuntamiento muy saneado cuando tenía muchos problemas de deuda y costó elegir porque teníamos otros aspirantes que se presentaban, de Turégano, Villacastín y otros pueblos, que eran gente realmente con mucha experiencia y muy válida. ¿Qué queremos hacer en la diputación? Pues apoyar la política nacional, que es su disolución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a trabajar desde dentro en todas las mejoras que podamos hacer, porque las diputaciones, al fin y al cabo, es cierto que hacen un trabajo, creemos que ese trabajo podría ser más eficiente con otra herramienta institucional, pero bueno, vamos a ver desde dentro cómo podemos cambiarlo y proponer la disolución, como proponen otros partidos también. ¿A qué partido pertenecía antes la alcaldesa en función? María, iba independiente. ¿Y qué otra institución, qué otra administración sería la sustituta de las diputaciones? Eso viene en el programa a nivel nacional y serían organizaciones de ayuntamientos a través de mancomunidades, a través de un estudio pormenorizado de los distintos pueblos y cómo podrían compartir servicios para evitar duplicidades y para aprovechar mejor los recursos que tenemos. Siempre se dice que la economía es la gestión de los recursos escasos. Los recursos siempre son escasos. Pues aprovechémoslo. Es otra de las cosas que quieren hacer Ciudadanos. Con el dinero público, ser muy escrupulosos, cuidarlo mucho y ver que se saque siempre la mayor rentabilidad. Ojo, no hablo de rentabilidad económica, sino que puede ser una rentabilidad social, medioambiental, otro tipo de rentabilidad. Pero siempre ser muy cuidadosos con ese dinero, que es el de todos, que es el que pagamos todos. Por ejemplo, una de las propuestas del concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo, es promover el empleo desde el Ayuntamiento. ¿Qué postura tiene al respecto Ciudadanos? Nosotros todo lo que sea coordinar acciones para promover el empleo, obviamente las vamos a aceptar. Eso sí, el Ayuntamiento tiene recursos muy limitados y no sé qué quiere proponer para la agilización del empleo juvenil, en este caso me imagino que es el que estará más preocupado. Nosotros lo que queremos hacer es flexibilizar. Flexibilizar la puesta en marcha de empresas, fortalecer la ventanilla única, aprovechar todos los recursos que tenemos como la Cámara de Comercio, que está ahí, que se puede utilizar. Y lo que queremos es entorpecer lo menos posible. Yo creo que el Ayuntamiento, uno de los problemas que tiene, es que entorpece muchas veces las actividades que queremos realizar. Pues nosotros procuraremos eliminar esos problemas, esos obstáculos que te van poniendo las distintas administraciones a la hora de poder poner un negocio, de poder contratar a alguien, etc. Pero políticas activas, dudo que sean posibles, a los hechos me remito, pero sí que hay políticas pasivas muy interesantes que se pueden hacer desde el Ayuntamiento. De hecho, quien crea empleo no son las instituciones públicas, sino el sector privado al que queremos apoyar. Pero volvemos a decir lo mismo. Si tiene una propuesta interesante y que se nos escapa, oye, hablamos, lo vemos y decidiremos si es bueno o no. No tenemos ningún problema en hablar absolutamente con nadie. Pero somos un poco, sí que, reacios a gastar dinero en ese sentido, sin unos objetivos claros. Hablando de gastar dinero, otra de las propuestas de Ciudadanos a nivel municipal es la creación de auditorías, bueno, pues para gestionar los recursos. ¿Puede explicar un poquito esa propuesta? Sí, vamos a ver, vamos a tratar de gestionar un ayuntamiento, junto con otras fuerzas políticas, obviamente. Queremos saber qué recursos hay, efectivamente, o sea, qué podemos utilizar. qué gastos hay previstos, qué convenios hay previstos, qué problemas judiciales hay previstos porque no hemos tenido acceso a los soldados españoles, Jerónimo Aliaga, expropiaciones varias, pues no sabemos exactamente en cuántos litigios o convenios o programas están en curso en el ayuntamiento. Entonces sí que querríamos saber exactamente con qué dinero contamos, cuál es la deuda real, porque también es otro problema, como decir los medios muchas veces, cuál es la deuda real del ayuntamiento. Pues se le debe a este por aquí, al gobierno central tanto, a la diputación tanto, a las cajas tanto, cuáles, con qué contamos. Eso es básico una vez que alguien llega a gestionar unos servicios, un dinero y un ayuntamiento, al fin y al cabo. A nivel económico, ¿siguen manteniendo la propuesta del IVA? Que levantó Polvareda en su momento, subir el IVA súper reducido y bajar otros tramos, en fin, ¿se sigue manteniendo? Sí, aunque desde el punto de vista municipal no afecta, pero sí, los programas económicos de Ciudadanos están claros, somos de los partidos que hemos puesto las cartas encima de la mesa, estas son nuestras propuestas y ahora toca discutirlas. Creemos que una bajada de impuestos es fundamental, creemos que vía IVA y vía IRPF, obviamente. ¿Se reconocen las calificaciones que han hecho a nivel nacional como Ciudadanos, como el partido del IBEX 35? No, a mí no me han llamado, la verdad es que no. Vuelvo al tema municipal porque es el que más conozco, o sea, sí que he ido a reuniones en Madrid, he ido a las ponencias económicas y estoy bastante interesado, pero lo que realmente es Ciudadanos, a nivel de Segovia, que es el que conozco 100%, es gente que está cansada de los demás partidos, cansada del bipartidismo, cansada de los problemas que no se resuelven, cansada de las tiranteces y de las herencias recibidas y todo ese rollo, por hablar mal. Entonces, no, o sea, rotundamente no. O sea, en Segovia, de verdad que somos todo gente trabajadora, hay gente en paro, hay arquitectos, hay profesores, hay médicos, hay un economista, la verdad es que siempre decimos lo mismo, pero es gente de la sociedad civil, lo que se llama la sociedad civil, con lo cual del IBEX yo no tengo nada que ver, yo tengo mi empresa chiquitita, una SLP, y que no va a ningún lado, o sea, que no, rotundamente no. Esta va a ser ya la última pregunta y tiene algo que ver con la respuesta que acaba de dar y es, ¿por qué decidí entrar en política? ¿Por qué ahora y por qué con Ciudadanos? Vale, pues cuando me lo preguntaron, o sea, la gente me pregunta, ¿por qué te has metido en política? Y realmente lo cierto es que creo que siempre he estado metido en política, porque es entendida como una actividad pública, no solo lo que entendemos política como partidos políticos, poder, ayuntamiento y tal. Siempre he estado en organizaciones no gubernamentales, me he interesado mucho, he sido presidente de Arquitectos sin Fronteras de la demarcación de Madrid, he estado trabajando 15 años y siempre hemos promovido distintas acciones sociales para mejorar la vida en general de los ciudadanos. La vida te va cambiando, vamos evolucionando y vamos viendo que se pueden hacer otras cosas y sobre todo que respuestas que tú buscas en los políticos y que te están afectando no las encuentras. Con lo cual dices, voy a interesarme por hacer algo a nivel político, entendido político, a nivel ayuntamiento, a nivel instituciones. Y por eso di el paso. Pues muchas gracias. A vosotros. Pero que, como no somos políticos, digo, a ver si se me ha entendido, cualquier persona que me quiera preguntar, creo que habéis colgado mi perfil de Facebook, pues ahí está para que me hagan cualquier pregunta porque, bueno, no estamos acostumbrados a las entrevistas, estamos acostumbrados, eso sí, a gestionar empresas, a gestionar instituciones, pero a nivel político y hablar y comunicación, pues somos un poco novatos. Bueno, pero ha pasado con nota el examen. Lo habéis hecho fácil, la verdad. Muchas gracias. A vosotros. Hasta aquí la entrevista en directo y abierta a redes sociales de zoquejo.com. El próximo lunes les esperamos con una nueva entrevista. Hasta entonces.